Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más y esta vez es un video especial porque hablaremos de las mejores escenas de Men of Steel Esta película que saliera en el 2013 de Superman, pero ¿por qué es especial? Bueno, porque será con la participación de ustedes Haremos un contador y la escena que tenga más votos pues será la escena definitiva de la película Men of Steel Así que espero que les guste y espero que los disfruten, vayan por sus palomitas que empezamos Y bueno, Twitter iba a tener mucho protagonismo en el video del día de hoy, así que si todavía no me sigues en Twitter Te invito a que vayas ahora mismo y lo hagas, el link está en la descripción, también hay un link Porque puedes seguirme en Instagram para continuar la conversación y ver ahí las publicaciones que realizo También puedes apoyar este canal y unirte desde 19 pesos que el link está en la descripción Y tendrás videos exclusivos como la retro reseña de Spider-Man 2 y otros que ya están en el canal Tenemos a Héctor Nomir, que no voy a decir el nombre que se pone aquí en Twitter Jorge Black, DC Army Nightmare Team y Andrés López Un saludito para todos ellos que siempre han estado apoyando estos videos Y bueno, tenemos Men of Steel, una película que traía el reinicio de Superman en una visión diferente Una visión fresca del mismo personaje a manos de Zack Snyder e interpretado por Henry Cavill También Nolan estaba detrás de este proyecto, una versión realista del personaje Quieren hacer algo similar a lo que ocurrió en la trilogía de Nolan con Batman Una nueva visión al personaje en este reinicio Y que además adapta los cómics y el material que hay de fuente de Men of Steel Donde se le da también una versión más realista a este mismo personaje Y bueno, yo hice una pregunta en Twitter ¿Cuál es su cena favorita de Men of Steel? Esta pregunta surge después de que un suscriptor me recomendara hacer este video En uno de los videos anteriores Él decía que podría hablar de mis escenas favoritas de Men of Steel Y dije, bueno, sería interesante incluir a la comunidad en este mismo Y bueno, tenemos a Lobo diciendo ¿Cuál no es mi favorita? Esa es la pregunta Y menciona varias Así que no sé cuál agregar de Lobo aquí a la lista que estaremos haciendo Este igual y le vamos a poner un voto a cada una Y ya van a ir saliendo más seguramente con los demás comentarios El primer vuelo Que bueno, tenemos, se repite bastante, les adelanto Es una de las favoritas Después daré mi favorita Yo Este tenemos que también dice Tú puedes salvarlos a todos, Clark Este, salvarlos A todos Es otra Este, no es una S También Muy, muy buena, ¿no? Que se curteó en un meme Esta Esta escena, ¿no? Hasta la fecha Lo vi hacer recientemente con los Spider Bears No puedo pretender que soy tu hijo Esta es otra escena también muy, muy buena Que como que resume lo que quería conseguir la película No puedo pretender que soy tu hijo Vamos a dejarlo así como la escena Lobo agregó muchas, ¿eh? El sacrificio de John El sacrificio El sacrificio Ve a la isla, hijo Ok Tenemos Este hombre no es nuestro enemigo Que bueno Que bueno, ya está haciendo Este Referencias a Otras cintas Crees que puedes amenazar a mi madre, ¿no? Este Amenzar Amenazar A mi madre Sería otra Y bueno, aquí están ya Este Algunas de las escenas por las que ha votado Lobo, ¿no? Y bueno, aquí está la escena de que Solo puedo pretender que soy tu hijo Que nos comenta Frank Laos Así que Vamos a ponerle Un punto extra A esta escena Después tenemos Batalla contra los Kriptonianos Que bueno, o sea, está Buenísima también, ¿no? Una de las mejores Este Peleas en el cine de superhéroes Kriptonianos Kriptonianos Me parece de las mejores que hemos Visto Muy buena escena Y aquí Hobby Geeks Nos comparte que Su primer vuelo La música Las palabras de Yorel El verlo ponerse el traje La primera vez Es sublime Sí Esta escena es sin duda De las escenas God, ¿no? Así que recibo todo Voto Va a la cabeza Con No puedo pretender Que soy tu hijo Primer vuelo Recibe otro Voto De Parte de Lupo La escena cuando mata Soth Porque muestra Que el personaje Se redimió Una escena que Muchos odiaron Por cierto Muerte De Soth La escena que Muchos odiaron La batalla Smallville Que es la que comentaban Ahorita Que es la batalla De los Kriptonianos Un punto más Es que hay demasiadas escenas Si ven como se está dividiendo Bastante Que bueno Ya luego hizo el trabajo De dividirlas ¿No? Gollum Reviews Dice Demasiados Demasiados Pero si tiene que ser uno Sería el primer vuelo El primer vuelo Va a la cabeza Con Cuatro Votos ¿No? Aquí bueno Aparece tres Pero para poner el nombre Bueno ya era un voto Y aquí sería la batalla Con los Kriptonianos Aunque no sé si se refiere Solo a la batalla Con ella O la batalla Con los Kriptonianos Pero yo lo voy a agregar En la batalla Con los Kriptonianos Porque pues es parte De esa escena Realmente Así que lo voy a agregar Ahí De acción La batalla De Smallville Vamos a A todas las que mencionen Las vamos a ir agregando Se va a ir sumando Como votos Este El primer vuelo Que es de emotiva Él las divide Es algo muy interesante Que las divide De acción emotiva Y dramática La muerte de Soth Que la muerte de Soth Ya suma Uno más Pero el primer vuelo Va ganando Con una diferencia No tan amplia Con la batalla De los Kriptonianos O sea también Cuando Clark Llora la muerte De su padre Podríamos agregarla En la del sacrificio Que yo no soy Jack Noventero Y Daniel Morales Eran los que participaron En las anteriores Randy Cejas Dice La que más me mueve Es cuando Clark Le dice a Jonathan Que se refiere otra vez A la de el hijo Que ya recibe Su segundo voto Este primer vuelo Y te atreves A amenazar a mi madre De Arquitrooper Primer vuelo Quinto Creo que el primer vuelo Está arrasando Amenazar a mi madre Apenas recibe Su segundo voto Azul, rojinegro Cuando aprende Sus poderes Y vuela Es épica Esa escena Es increíble Sí, sin duda Es una escena Muy buena Seis Primer vuelo O muerte de Soth Primer vuelo Número 7 Y la muerte de Soth Número 2 Además están muy cerradas Pero el primer vuelo Parece Llevarse una ventaja Tizzy Cray Es la que se había comentado eso Calavero Dice el primer vuelo Orange dice La muerte de Soth Primer vuelo Número 8 La muerte de Soth Número 3 La muerte de Soth Ojito Que está avanzando El primer vuelo Y con la banda sonora Se ponen los pelos de punta Carlos Macías Y el primer vuelo Creo que ya va a ser difícil Que lo remonten Todas Archivos Kent Le daremos punto a todas O no Vamos a darle punto a todas Para contar Lo de Archivos Kent Sálvalos a todos No es una S Archivos Kent Igual y puede hacer Archivos Kent Que se empareje la cosa Con la de la batalla O la de la muerte Que ya van a tener 4 y 4 puntos Archivos Kent Un saludote Vector Saco Cuando Superman destruye La máquina terraformadora Con ese rayo Y impacta en la cara Que es cuando dicen Que se ve Un cameo De Christopher Ritz Así que vamos a agregar Este Sería batalla final Si no Porque es parte De la batalla final Así que vamos a agregarlo Batalla final Final Este Terraformadora Bueno vamos a poner Batalla final Para englobar El tercer acto De la cinta El primer vuelo Otra vez Una más Número 11 De Cuervo Zafira De Tinizkira Dice el primer vuelo También Número 12 Una ventaja Brutal Del primer vuelo Sobre los demás El primer vuelo Y por mucho Dice Mula Aquí tenemos 13 La muerte De Jonathan Kent El sacrificio Con 3 Es mi favorita También Y bueno Eso es lo que comentaron No digo mi favorita George y Adrián Ahora vámonos Con los tweets citados Que Haz dice Cuando le rompe El cuello A Zod Obviamente Es la muerte De Zod Suma 5 puntos Y se pone En segundo lugar Ahora mismo Aquí está Sam Nos muestra La escena Primera Escena de De Zod Así que vamos a agregar Otra escena De Zod Como a las votaciones Tío Rolo Dice Toda la película En conjunto Es una obra Apoteósica Escogiendo una De tantas Que para mi Es el momento En el que la humanidad Comienza a ver A su verdadero campeón Acompaña la maravillosa Fotografía de Zack Snyder Y la música De Hans Zimmer De esta escena Lo tiene todo Que es bueno En la pelea De Smallville Vamos a ponérsela ahí Aunque es un punto Específico De esa pelea Para que vayan Sumando también más Como quiera Es parte De la escena Y bueno Se iría con 5 Igual con La muerte De Zod Bastante Bien Está yéndole El primer vuelo Bueno Si por si el primer vuelo Necesitaba Otro voto Se fue con El número 14 Me ofende la pregunta Los pies de Emma Ojito como se llama La cuenta Los pies de Emma Y la otra Era canal 112 Este habla Del primer vuelo También Y bueno El primer vuelo Lleva a la delantera Con 15 Y ha ganado En este video Que es la escena Definitiva De Men of Steel Después le seguiría La batalla Con los kriptonianos Y la muerte De Zod Después no puedo Pretender que soy Tu hijo Y el sacrificio Yo realmente Comentar Una sola escena Me sería Bastante difícil Así que voy a comentar Tres escenas Aunque Si que Creo que Una de ellas Es la escena Definitiva Y va de acuerdo Con lo que han dicho Ustedes Así que Será muy fácil Para mi Hacer esto Una de mis escenas Favoritas Es cuando El pequeño Clark Está en clase Y no puede Controlar sus poderes Que esa escena Este Tiene un uso Después No se sabe Como reaccionan Los kriptonianos A estar en la tierra Y como reacciona También Zod No porque no se ha Acostumbrado En esa pelea Desde que tuvieron En Smallville Pero que está En esta escuela Y Y que Este se encierra Se va corriendo Y que tiene que llegar Su madre Tiene que llegar Marta A calmarlo Para mi esa escena Es muy buena Y da este sentido De realismo A este Niño Que por más que sea Un niño de Kansas No No es un niño Normal Esta escena Me gusta mucho Otra La muerte de Zod La muerte de Zod Viene una construcción Que llega hasta La Zack Snyder Justice League Así que es una escena Que me gusta bastante También por lo polémica Y a lo atrevido Que fue Zack Snyder En el momento Para hacer esta escena También hace que me guste Más Esas ganas De arriesgar Pero creo que El primer vuelo Es la escena Definitiva De Men of Steel Es una escena Hay un video Que me gusta mucho Está un padre Y su hijo Reaccionando A esta escena El niño se ve Bastante emocionado Con la escena Porque realmente Representa Lo que es Superman Y con toda la escena La banda sonora De Hans Zimmer Cómo se ve el traje Cómo lo hace bien Henry Cavill Los efectos especiales Lo bien que está dirigido La voz de fondo Todo realmente Te da una hora De esperanza Y cuando lo ves Dices Este es Superman Es incluso El Superman definitivo Para mí Al ver esta escena Y algo así Tenemos otra vez En la Zack Snyder Justice League Pero lo que tenemos En Men of Steel Sin duda Será una de las mejores escenas No solo de Superman Y no solo del Snyder Verso Sino que creo que Del mundo de los superhéroes Si tuviéramos que Elegir una de las mejores escenas Del primer vuelo Si alguien dice Que es la mejor Yo creo que Habría pocos Que lo discutieran Y si no Yo creo que Si entraría En un top 5 De muchos Así que Por eso también Yo la elijo Como la mejor Aunque realmente Esta película Y lo vimos ahora Tiene muchas escenas Buenísimas De la mano De Zack Snyder Por supuesto Y Henry Cavill También que dio ahí Todo para interpretar A Superman Y bueno Si te gustó este video Y si quieres más videos De este estilo También donde puedan Participar ustedes Con las mejores escenas Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Para que Youtube Les avise Cada vez que suba Un nuevo video Y un nuevo video Como este También siguen En mis redes sociales En Twitter Si quieres participar En el próximo video De este estilo Y en Instagram Y en Instagram También que ahí Puedes platicar Un poquito Conmigo También puedes unirte Al canal Y apoyarlo Con el link Que está en la descripción Desde 19 pesos Y recibirás muchos beneficios Y videos exclusivos Y en la caja de comentarios Espero tu opinión Tú hazme tu lista De las mejores escenas ¿Estás de acuerdo Con que la del primer vuelo Es la mejor O tienes algunas otras? Adiós